¡Hola! Es un gusto poder saludarlos nuevamente en un nuevo video. En esta hermosa hora voy a preparar lo que es ya el almuerzo, ya que llegó el momento de prepararlo, ¿verdad? En esta hora voy a hacer un estofado de lengua, esperando a que a ustedes les guste el procedimiento de este video que voy a hacer para ustedes, ¿verdad? Es un gusto poder seguir enseñándoles nuestras recetas de aquí de Guatemala y les voy a enseñar lo que ya tengo en el fuego, ¿verdad? Ya la lengua ya la tengo cocida. Como lleva tiempo, entonces me adelanté con eso, ¿verdad? A algunas personas les gusta, a otras quizás no lo han probado, ¿verdad? Pero les sugiero que si les gusta, que lo pueden prepararlo y también les agradezco mucho que nos sigan apoyando. Y ahorita les voy a enseñar el procedimiento. Ahorita vamos a ponernos manos en la obra, ¿verdad? Aquí ya tengo lo que es, vaya, aquí ya tengo lo que es los tomates. El chile lo tengo un poco retirado, ¿verdad? Porque esto ya se quema rápido. Entonces aquí tengo lo que es esto. Y voy a, ya casi van a estar. Y esto lo voy a licuar, esto lo voy a secuar porque ya están nuestros ajos. Lo tengo aquí porque como normalmente aquí así cocinamos, ¿verdad? Ahorita voy a enseñarle la lengua, ya la tengo hecha en trocitos. Y ahorita vamos para allá. Aquí está la olla donde yo lo acabo de sacar y ya se los pedacitos. Tengo lo que es una zanahoria, la voy a utilizar y unas papas, ¿verdad? No todas, sino que unas cuantas papas. Aquí tengo ya la lengua en pedacitos. Ahorita la voy a sofreír. Muy bien, aquí tengo un francés que se está haciendo y así dorando lentamente, ¿verdad? Para que espese nuestra salsita. La cebolla y el ajo y ya está. Solo que ya tenga este, ya esto rescoldado, como le llamamos acá, ¿verdad? Lo vamos a licuar y vamos a empezar a dorar lo que es ya los trocitos de lengua que ya lo hicimos así. Muy bien, aquí ya tenemos lo que es el chile pimiento, cebolla, chile guaque, tomate. Y un ajito, créanme que también huele de rico. Ahorita este lo voy a licuar. Esta voy a hacer la salsita. Muy bien, aquí ya tengo el sartén. Ya le agregué un poquito de aceite. Ahorita le voy a dejar caer los trocitos de lengua que se hizo. Esto es muy rico. Te recomiendo. Bueno, a mí me encanta. Por eso digo que es muy rico. Voy a empezar. Muy bien, aquí ya lo estoy empezando a dorar. Le voy a echar sal de ajo para que tenga sabor. Aquí vamos a dejarlo un ratito que se vaya dorando poco a poco, ¿verdad? Porque ya está cocido. Entonces para que tenga un poquito más de sabor se vaya dorando lentamente, ¿verdad? Como les expliqué, le agregué un sal de ajo nada más. Por aquí ya tengo la ralladora. Aquí tengo los... Es un francés, ¿verdad? Pero que lo hice en pedacitos. Entonces para que nuestra salsa salga muy rica y así algo espesita, ¿verdad? Le vamos a rallar pan. Bueno, este es un francés. Ustedes pueden conseguirlo, ¿verdad? Ustedes conocen su lugar. Y agregarle un francés, ¿verdad? Dependiendo cuánto se cocine. Yo aproximadamente es un francés de 50 lem, ¿verdad? Aquí hay pequeños y eso le voy a agregar y ahorita lo voy a rallar. Muy bien, aquí rallé un poquito. Vean cómo está, bien ralladito. Aquí ya le voy a dejar caer lo que es la salsa. Se lo que licué. Ahí está ahorita como con lo mismo que se coció esto, lo que estamos cocinando. Ese mismo juguito le voy a agregar para que no pierda el sabor, ¿verdad? Ahí le estamos agregando y ahorita lo vamos a rallar. Muy bien. Aquí ya le agregué otro poquito de este juguito de lo que cocine, ¿verdad? Ya se los expliqué para que no pierda el estofado, el sabor si le agrego agua pura, ¿verdad? Entonces ahorita le agregué del mismo. Ya le agregué. Ahorita lo que le voy a dejar caer es la verdura, la que es papa y zanahoria, ¿verdad? Cuando ya veo que ya va medio cociéndose la verdura, le voy a dejar caer lo que es la miga del pan para que juntamente con nuestra verdura herva y espese bien, ¿verdad? Entonces ahorita le voy a dejar caer, ya va a empezar a herver. Le voy a agregar lo que es la papa y la zanahoria. Esperando que a ustedes les guste esta receta, créanme que es muy rica. Y ahorita le voy a dejar caer también para que tenga un sazón rico. Tres hojitas de laurel, porque créanme que eso también le da un toque muy exquisito, ¿verdad? Y vean, rojito se ve por lo que le agregué, ¿verdad? Ahorita ya tiene su colorcito. Lo único que me falta aquí es que espese, ¿verdad? Pero eso ya les expliqué lo que le voy a agregar. Ahorita le va a ser la verdura. Ahorita ya le dejé caer tres hojitas de laurel para que tenga un toque exquisito, ¿verdad? Ustedes pueden prepararlo en casa, pueden encargarlo en la carnesería, la lengua. Y se puede hacer en estofado y envuelta en huevo, ¿verdad? En huevo también es rica, solo que ahí este no lleva, es simple, ¿verdad? Y aquí lleva un juguito que es muy rico. Muy bien, aquí ya licué lo que es el pan. Me pasé aquí al fogón. Aquí hierve más rápido, ¿verdad? Ahorita ya lo licué. Lo voy a dejar caer para que espese. Ya me voy, mami. Ya me voy. Muy bien, ya espesó. Me disculpa que lo muevo un poquito, solo que aquí me quema mucho. Y está muy caliente. Ya espesó. Ya está muy bonito, vean el color. Conforme vas pensando, vas soltando bien su color, ¿verdad? Es con sopa de arroz y tamalitos que aquí los tenemos. Están hirviendo. Me hemos tapado. Es muy rico esta comida. La vamos a tapar para que hervamos más. Pues aquí estamos, este, ahumándonos los ojos. Porque estamos cocinando aquí en el fogón, ¿verdad? Esperando que a ustedes les guste esta receta que estamos, este, haciendo.